Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del Juguetero de la ESME. Este video va a ser un video express, así rapidito. Este fue la compra del día de hoy, 30 de junio. Vean lo que me encontré. Bueno, como en todos los videos digo, lo que me apartaron. Ahí si ustedes se dan cuenta. Yo esta la tengo suelta, más no la tengo en caja, pero miren. Ya la tengo en caja. No se las he mostrado así suelta, pero yo la tengo. Pues venía en este case, venía, ella es la campista, ella es una de My First, algo así. Y salió, pues, esta ropita, esta ropita es de ella, de ella. Y así, ¿no? Este que no sé quién es, esta es de las Rockers. También me salió ella, que viene siendo la del reloj, que les digo yo. Y me encanta porque desde cuando yo la había querido y, pues, el día de hoy salió. Este fue un intercambio que hice, porque, pues, las voy a coleccionar. Ya tengo a lo que viene siendo a Barbie, que es la rosa. Ya tengo ahora a ella. Estos, pues, son ternurines que yo los pongo a la venta en mi puesto del tianguis. También este fue una compra aparte que hice, este, que fui a recoger. La Barbie Troll en caja. Vean a esta belleza que también compré. Es una Barbie con, es una Barbie castaña de los sesentas, con corte de burbuja. También a ella, a ella ya la tengo, pero cada vez que, los zapatitos los traigo en mi bolsa porque, para que no se me perdieran. Vean, este Ken, que es de la misma, de esta, de esta misma colección. Así están. Esta Teresa. Vean qué bonita está. A la, a la, a la abuela de la Family, Family Hair. Pues, también a ella. A ella es una Teresa del Mundo. Estas dos cabecitas. Esas de una Skipper. Y esta es, pues, de una Barbie. Me encontré. Estas Kellys, que vienen completas en sus bolsas. Súper bonitas todas. Y son completas, están completas. Nada más, esta es Skipper. Nada más que, bueno, estos, que son para la venta. Ella, que viene con ellos. Ay, mira, no había visto que era una muñequita la que viene adentro. También, pues, a ella vienen con sus cartoncitos adentro, para que sepas cuáles son. Y a ellos, así. Y, vean qué chulada. Y también a ella, que es un encargo. Que ella es Julieta, de Romeo y Julieta. Y así está. Entonces. Ahí me dejarán en los comentarios cuál fue su pieza favorita. Y los estaré leyendo. Para mí, pues, ya saben, me imagino, ¿no? Es ella. Ella, mira. No tiene sus cejas, pero voy a tratar de pintárselas, porque esta no la puedo dejar ir. Y así. Obviamente, también la astronauta, ochentera. Eso. Ay, no, todo. Todo, todo. Lo que quiero ver es este. Miren. Vienen muchas cosas. Y, pues, ahí está. Ahí, este, me dejan en los comentarios qué les pareció. Cuál fue su pieza favorita. Y los estaré leyendo. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao.